El debate que realizamos el día de hoy en compañía de todos los honorables concejales debido a las quejas de las comunidades, las inconformidades que hay, hicimos la solicitud a la empresa Veolia para que solucionara todas esas dificultades que hay, como son la tubería de albesto cemento que exigimos, la reposición de esa tubería que es maligna para las comunidades cancerígenas y le estamos pidiendo que ellos cumplan con las obligaciones de reponer esas tuberías de albesto cemento. También hablamos también de otros proyectos, como son el otro contrato, otro C-09 del 2014, el cual tiene unas obras sustitutas por valor de 43 mil millones de pesos, que también le exigimos a Veolia qué se hicieron con esas obras, si ya se ejecutaron, si no se han ejecutado, si cuándo las terminan. Y las respuestas de Veolia fueron, de pronto, una respuesta inconclusa y esperamos que en los siguientes días nos la remitan al Consejo para nosotros revisar muy bien todas esas respuestas. ¿Cuál era la disposición de Veolia para atender las falencias con respecto a la prestación del servicio? ¿En zona rural o en zona urbana? Bueno, no, las falencias están presentes hacia las comunidades. Ellos dicen que está todo en perfectas condiciones. Están prestando un servicio en la zona rural a los corregimientos cercanos a Montería, pero sí el compromiso de ellos es con el casco urbano de la ciudad de Montería. ¿Cuál es el llamado que le hace a Veolia para que solucione este problema? No, el debate que se hizo hoy es un debate constructivo. Estamos viendo una administración que está haciendo un trabajo muy importante en siete meses que llevamos, un consejo también que está de la mano con las comunidades, escuchando a las comunidades de territorio. Y lo que queremos nosotros es representar a todas las comunidades, por eso nos eligieron como concejales, y que estamos haciendo estos debates de control político a todas estas empresas que presten un servicio idóneo a las comunidades. Gracias.